Muy buenas chicos, como todos los domingos tenemos SBC para probar la suerte. Para probar la suerte. ¿Y cómo se puede probar la suerte de manera muy fácil? Simplemente dejando un me gusta en este vídeo. La gente que deje un me gusta en este vídeo y deje un comentario positivo, le va a salir algo muy bueno en el próximo sobre. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y si os parece demasiado caro esto, porque ha salido un Cristiano Ronaldo, sí, ha salido Cristiano Ronaldo Tots de 10 millones de monedas, va a bajar de precio, no os preocupéis. Pero si os parecen caros a algunos jugadores no pasa nada porque... ¿Necesitas monedas rápidas para mejorar tu equipo? Si es así, dale click al link de la descripción que te llevará a IGVAUX, la página más barata, rápida y segura para comprar monedas en FIFA 23. Utiliza el código NICO para que te salga aún más baratas. Y acuérdate de ver el tutorial que está en la descripción también. Bueno, pues muchas gracias. Bueno chicos, pues como todos los domingos tenemos SBC, en este caso tenemos el icono asegurado más 90, donde nos puede tocar un icono Prime, Toti, cumpleaños de fútbol, Trophy, Titan. Los Primes sobran. Yo los Primes los habría quitado porque sinceramente los Primes están obsoletos, pero claro, si quitas los Primes pues obviamente no te puede tocar pelea y tal. Pero claro, es que luego, no sé. Yo habría quitado los Primes. Pero bueno, aquí tenemos las opciones. Hay un montón de iconos buenos que pueden tocar. Es caro el SBC, tienes que entregar tres plantillas, así que no es barato para nada, pero nos lo vamos a hacer. ¿Hay otra cosa que me interese hacerme ahora mismo? No. Así que nos vamos a hacer el icono. Primera plantilla de 87 es cara, ¿vale? Pero se puede abaratar. Entonces para abaratarla es más que nada hacer esto. Y ya está, ¿vale? Metemos por ejemplo el brand de este rojo que nos ha salido. Un TOS de media 91. Metemos aquí un media 88. Y metemos aquí un par de media 83. Tres media 83. Metemos aquí la media 84. Metemos un media 85. Y lo tenemos. Y tenemos todavía un montón de cartas por echar. Así que no pasa nada porque esto lo vamos a tener hecho. Y no pasa nada porque si nos quedamos del club pelado, pues esta semana vamos a recomponer el club haciendo el método del crafteo. ¿Qué subiré el vídeo? He explicado mañana lunes. Mañana lunes tenemos vídeo del método del crafteo. Martes, alguna cosilla traeré. Miércoles tenemos TOS asegurados de la Bundesliga. Y jueves, pues supongo que el mejor SBC. Así que vamos a entregar esto, chicos. Entregamos esto, que esta es la plantilla de media 87. Es un poco cara. Bueno, a ver si ahora se entrega. Tengo que hacer una pausa táctica. Sigo esperando. FIFA siendo FIFA. Un clásico. Me cago en la puta. Entregamos la primera plantilla. Y nos dan un sobrecito que nos da para recuperar un poco. Guardamos esto y estos tres media 86 y este media 84. A ver cómo lo repartimos en los dos SBCs que nos quedan. Hacemos otra plantilla más. La plantilla más barata, ¿no? De media 84. Entregamos esto. Ya os digo, soy partidario de SBCs de dos plantillas. Si es icono. Si es otra cosa, una plantilla solo. Porque tres plantillas, la verdad, que es un poco... Un poco tedioso. Tedioso. Así que esperemos que el SBC se mana al barato. ¿No? Lo que metan de la Bundesliga o lo que sea. Sea de una plantilla solo. No de dos. Por favor. Vale, tenemos aquí un Brozovich. Y tenemos la última plantilla. Donde metemos aquí cartas que no voy a utilizar. Y para recargar el club. Pues bueno, ya sabéis. Como el vídeo que he subido siempre. Toda la semana subo vídeo para recargar club. Para conseguir un montón de sobres y recargar club. Mejora de icono. Media 90 o más. Por favor, que salga alguna carta divertida. Y como digo siempre, lo bueno de esto es que conseguimos un montón de sobres aquí. Y en este caso, pues bueno. Son sobres transferibles. Con un poco de suerte nos puede tocar. ¿Y si nos toca Cristiano Ronaldo? Si lo vendemos ya. Si nos toca ya Cristiano Ronaldo. Son 10 millones de monedas. Por lo menos es lo que he visto los primeros minutos. Ahora no sé. Vale, vamos a abrir este pequeño. Bueno, son sobres bastante malos. Ya que nos piden tantas plantillas y tanta historia. Pues que nos den unos sobres buenos al menos. No sé. Que estos sobres son de verdad paupérrimos. No sé cómo escribirlos. Y este es el sobre más interesante. Pues es que haces una plantilla M87. A ver qué nos dan por este sobre de plantilla M87. ¡Tots! ¡Oh! 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 El peor. En serio, tío. El peor. A ver, es Tots. Pero coño, el peor. Macho. ¡Joder! El peor. Pero oye, se agradece porque un Tots vale pues 20.000 monedas. Así que bueno, pues está bien. Guardamos esto. Marcelo Groce. Mira que podía haber sido que si Talisca. Que podía haber sido el otro. Ahora que me doy cuenta, eh. Mira que había brasileños Tots buenos. No, tiene que ser el peor, tío. ¡Joder, tío! Romariño, Talisca. No, esta mierda. ¡Buf! Ahora sí que me cabreo. Ya no es que me den el peor Tots. Es que me trolean encima, brasileño. Dame otra nacionalidad para no llevarme un susto al menos. Vale, pues como no quiero ver repetidos ni historias, vamos de una con el sobre del icono. Aquí tenemos el icono asegurado y me lo vas a abrir tú. Sí, sí, sí. Tú me lo vas a abrir. Así que tienes que sacarme algo bueno. ¡Va! Venga, chicos. Venga, vamos a tapar, chicos. Tapamos. Le damos. Y solo veremos si es prime, no es prime, qué tipo de nación, qué tipo de carta es. Solo veremos eso, ¿vale? ¿Ya se ha abierto? Es un icono prime de mierda, tío. Es un icono prime de mierda, tío. Es un icono prime de mierda, tío. Ya se me han quitado las ganas de hacer el escondite, tío. Me han dado un prime. Es que un prime. Es que mira que tienes. Foodbirday. Toti icono. Trophy icono. Y me dan un prime otra vez, tío. Que los prime están obsoletos. Que los prime no me sirve ni uno. Como no sea un pelea o un cruifo o algo así, tocho. No me sirve ningún prime. Ni un prime me sirve. Es que no sé. No sé. Madre mía, qué cabreo. Porque te dan un prime y claro, se te quitan las ganas, tío. En fin. Solo sé que es delantero centro. Delantero centro ya sabemos que como no sea Ronaldo Nazario, es una mierda. No hay ni un delantero centro en esa posición de icono prime que sea bueno. Ni uno. Absolutamente ni uno. Así que o es Nazario o es una mierda. No es Nazario. Es una mierda, ¿verdad? Una puta mierda es. Basura. Basura. Es basura esto. Y ahora esperarse cuatro días para volverme a hacer esta mierda de SBC. Cuatro días toca esperarse. Pues nada. Ya recargaremos con el método del crafteo y todo eso. Pero bueno, lamentable, tío. Mira que había cartas que dices. Oye, me apetece probar un del piero. Es decir, oye, si toca del piero, pues bien, tal. Tío, un prime. Es que pierdes la emoción. Cuando ves prime dices. Es que sabes que va a ser malo. Sabes perfectamente que va a ser malo. La única vez que no me tocó un prime fue cuando me dieron un repetido. Toti y cono. Mira que hay Toti y cono, ¿eh? Repetido. Pirlo. Que me salió en los Toti. Me dan a Pirlo, tío. Joder, tío. Madre mía. Es sin duda de los SBC Casino el peor SBC Casino de todo el año. De todos. El peor. Definitivamente es el peor. Sí, sí, sí. El peor. Se lleva el premio. Anorabuena. Mejora de icono más 90. Te llevas el premio al peor SBC de la semana. Me queda claro. Y no necesito saber qué SBC vamos a tener los próximos días. Es el peor SBC de la semana. Echen un vistazo a estos chicos como bonus. Miren esto. Cristiano Ronaldo. 9,5 millones de monedas. Sí, hay gente que está pagando ahora mismo 9,5 millones de monedas por Cristiano Ronaldo. 74 equilibrio. Es Cristiano Ronaldo. Es una carta con mucho hype, pero joder. Es de la Liga Árabe. No es un Cristiano United ya. Cálmense un poco. Cálmense. Que luego perdemos aquí. Es que... Mirad. Talisca. 833k. 770k. No sé si hay más iconos todos brasileños. No. Y me tienen que dar este mojón de 17k. ¡Maldía, chicos! Pero bueno. Saldremos más fuertes de esta. Así que nos vemos con el método de crafteo de la Bundesliga. Porque hay que sacar un Musial. Hay que sacar un Bellingham. Hay que sacar algo de una vez. Hay que sacar algo. Después de las recompensas lamentables. Que menudo fin de semana en suerte. Hay que sacar algo esta semana. ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!